¡Ay amigos! Hoy tenemos que agradecerle a la mismísima J-Lo por estas fotos de Ben Affleck como nunca lo habíamos visto. Mostrando sus perfectos abdominales, la foto fue compartida por la mismísima diva del Bronx para felicitar a este papacito en el Día de los Padres. La verdad es que se ve muy bien, yo sí dije, órale, ese cuerpazo lo tenía medio escondidito. Y otro papacito que subió fotos para el deleite de sus seguidores fue el chulo de Ricky Martin, aquí dándolo todo y luciendo espectacular. Como siempre, por supuesto el astro boricua nunca decepciona, parece que estaba como que meditando pues en el mensaje comparte aquí viviendo un día a la vez y bien de la mente. Me da mucho gusto, siempre es bueno darnos esos descansitos y bueno, se ve que te han servido muchísimo Ricky. Ahora toca el turno de complacer a los chicos también y para eso nada mejor que Ninel Conde porque ella nunca nos hace quedar mal. Vean, Ninel nos muestra que ya es casi perfecta con ese bikini rojo que adorna esas tremendas curvas que tiene y de paso, pues aquí también felicita a los padres en su día. Y desde las playas de Cancún, mi Ninel Conde sencilla como siempre me encantó. La que puede, puede. Los padres lo agradecen, Ninel Conde, dicen gracias por esa fotografía. Tremendo regalo que les dio. ¿Cuál fue su favorita? La mía tengo que decir que la Ninel Conde se pasó. Yo tengo que decir Ben Affleck, wow. Oye, pero el Ben Affleck, de verdad, se lo tengo bien escondido. Yo también porque sí me sorprendió. Ya entiendo a J-Lo. Ben, muy bien. Y ustedes síganos a quién prefieren en las redes sociales, arroba en casa con Telemundo, ¿cuál fue el más picante de este lunes? Eso. Y el Ben Affleck teлió en las redes sociales, arroba en casa. Gracias.